La iluminación existente en los ríos Isabela y Osama ven un respiro a raíz de la planta de aguas residuales que ha tenido un impacto medioambiental positivo. Unos 27 millones de galones de agua, agua tratada, vuelven totalmente limpia a esos afluentes. Frankelvin Sánchez del periódico El Caribe hizo un recorrido por el interior de la obra con una inversión de 110 millones de dólares esta. El agua es aireada y aquí se separan las grasas que pueden venir a las aguas residuales y las arenas. El elevado grado de contaminación, desechos sólidos e insalubridad en el río Isabela que se ve a simple vista motivó a la construcción de la demandada obra que busca depurar las aguas residuales y el saneamiento de ese afluente y el río Osama. Como ustedes pueden ver aquí, el agua, se ve agua residual, pero no se ve con partículas sólidas y visibles porque ya han sido separadas. El caudal para la primera etapa beneficiaría a una población superior a los 450 mil habitantes ubicadas en la margen norte del Distrito Nacional y en el municipio de Santo Domingo Norte en una segunda etapa. El agua que ya entra a los procesos es agua que ha sido, digamos, separada, basura, alguna partícula sólida que siempre viene, pueden venir hasta neumáticos, que algunas veces vienen de motores y cosas de esas. Todo eso se separa en esta área. La obra tuvo una inversión de 110 millones de dólares y un retorno en cinco años en producción de salud, abono, energía y arena, beneficiando a decenas de barrios y sectores del Distrito Nacional. Es bueno que ustedes sepan que del 100% de las calles del Gran Santo Domingo solo el 18% posee redes de alcantarillado sanitario. Es decir, que el plan maestro contempla dotar de redes de alcantarillado sanitario al 100% del Gran Santo Domingo. Durante un recorrido por la obra que cuenta con la tecnología de punta, se observó el proceso de tratamiento que se realiza desde la estación de bombeo hasta la planta depuradora de agua que finalmente son depositadas de manera limpia a los ríos. Y ahora mismo se está discutiendo el presupuesto del 2021 y estamos viendo cómo armamos la inversión en la parte sanitaria. Pero sí, el incluir Santo Domingo Norte es una prioridad de la institución, al igual que incluir todos los residenciales que están a lo largo de la avenida República de Colombia. Actualmente estamos recopilando toda el agua de la Cañada del Diablo, parte de las aguas que vienen de la avenida Máximo Gómez y varios aledaños que ya no caen al río como anteriormente caían y la estamos mandando hacia la planta de tratamiento de agua residual para tratarla y luego de ser tratada, ser vertida nuevamente al río sin ningún tipo de contaminación. Entre los sectores beneficiados están en el Distrito Nacional, Cristo Rey, Sánchez Miraflores, Sánchez Luperón, Villas Agrícolas, San Juan Bosco, Las Cañitas, Villajuana, 24 de Abril, Cuesta Hermosa 1 y 2, Villaconsuelo, Simón Bolívar, Cerros de Arroyo Hondo, entre otros. Una segunda etapa beneficiaría Sabana Perdida, Villamilla, Los Huaricanos en el municipio de Santo Domingo Norte. Para CDN, Frankelvin Sánchez.